Este jueves 23 de noviembre, el Club Chapulineros de Oaxaca realizó su entrenamiento previo a la gran final del torneo de la Liga del Balompié Mexicano, donde enfrentarán al equipo de NESA FC, el cual se llevará a cabo este sábado en punto de las 15.30 horas. Es importante destacar que el equipo oaxaqueño consiguió ganar 2-1 en la casa de NESA FC, por lo que ahora recibirán el partido de vuelta en el estadio independiente MRCI, ubicado en San Jerónimo, Tlacochaguaya. El profesor Gerardo Antonio Martínez Perales, director técnico de los Chapulineros, señaló que el grupo se encuentra en excelentes condiciones, con un ambiente bastante bueno al interior del equipo y muy enfocados en la final, teniendo la confianza del trabajo realizado durante todo el torneo. Reconoció que los jugadores son de un gran nivel, tanto en lo profesional como en lo personal, lo cual influye en la cancha. El equipo se encuentra muy bien, la realidad es que el ambiente dentro del grupo es bastante bueno, concentrados, muy enfocados, sabedores de lo que nos jugamos, entonces te puedo decir que el equipo se encuentra en condiciones óptimas para enfrentar esta final. Por supuesto que tenemos la confianza, pero sobre todo por el trabajo que hemos realizado durante todo el torneo. Eso es lo que nos brinda esa confianza, esa seguridad para poder salir con un resultado positivo, todo a través del trabajo que hemos realizado durante este torneo. Y al final esto es producto, como bien te lo comentaba, del trabajo día a día, del estar, de partido a partido, entrenamiento a entrenamiento. Y obviamente eso nos da la confianza y la certeza de poder obtener un resultado positivo el día sábado. Reiterar la invitación para este próximo sábado a las 3.30 de la tarde en el Estadio Independiente. La realidad es que vamos a tratar de dar un buen espectáculo, vamos a tratar de hacer nuestro fútbol que hemos realizado durante todo el torneo. Y claro, invitar a la afición para que se dé cita en el Estadio Independiente, que al final les aseguro que no se van a arrepentir. Finalmente, el mediocampista de los Chapus, Tofik Warch, indicó que todo el equipo se encuentra comprometido y motivado por la ventaja que tienen ahora. Mencionó además que saldrán a buscar el triunfo este próximo sábado, haciendo la invitación para que toda la afición acuda a apoyarlos para conseguir el campeonato, siendo la entrada completamente gratuita en un ambiente totalmente familiar. Todo el equipo comprometido, creo que pudimos sacar el resultado en el partido de ida, pero faltan 90 minutos. Todavía falta aquí cerrar el partido para lograr nuestro objetivo. Yo creo que todos están metidos al 100%, sabemos lo que queremos y vamos a intentarlo el día sábado para sacar ese objetivo. En confianza, siempre nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo dentro del campo y que toda la gente venga a apoyarnos el día sábado para primero cumplir el campeonato. Con información de Luis Rojano e imágenes de Leonel Cerqueda, MVM Noticias.